El ministro de Gobernación dijo que espera que los diputados aprueben el presupuesto general de la Nación, tal como lo presentó el ministro de Hacienda. De acuerdo a Aristides Valencia, este año la institución solicitó fondos extra con la idea de incluir a más veteranos de guerra en el pago de pensiones. El titular de Gobernación dijo que el próximo año los veteranos de guerra estarían recibiendo más beneficio. La idea es que vayamos cada vez consolidando más lo que es este fondo y esta nueva institucionalidad. En este momento estamos discutiendo cómo lo vamos a distribuir. De acuerdo al funcionario del presupuesto del 2019, 54 millones de dólares serán para la institución. Dijo que a diferencia de otros años se ha solicitado más. Se está duplicando la cantidad de fondos para veteranos y eso es lo que hace que el incremento sea significativo. Quieren favorecer a más excombatientes y planean pagar la pensión de 73 mil personas. Que paguemos la pensión de 55 mil personas, más las que están dentro del sistema de pensiones, Oprolid, IFA, FIDL y el INPEP. Además reiteró que seguirán apoyando a los hijos de los veteranos a través de becas. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.